¿Qué está pasando amor? ¿Qué está pasando amor? A toda la vida entera, tú te fuiste de mi vera, dijiste que volvería, yo sigo yendo a esperarte, lo mismo que el primer día. ¿Qué está pasando amor? Porque ya no me amas, te doy mi corazón y tú como si nada. ¿Qué está pasando amor? Porque ya no me amas, te doy mi corazón y tú como si nada. Música No habrá quien te quiera tanto como yo a ti te he querido, quizá me pase de largo, no es que en el amor lo mido. Ya no sé ni lo que darte, pa' que venga a razones, todo tú te lo llevaste, soy el haz de corazones. Todo tú te lo llevaste, soy el haz de corazones. Música 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 Música